No, 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 no Oye, no, no, que se quema Que se está quemando, que nos estamos quemando Maximusquad, bienvenidos al cuarto día de Disneyland París Pero hoy no va a ser un día normal, sino que nos vamos a montar en todas las atracciones de Disneyland Vale, Maximusquad, no sé lo que está pasando ahí Pero creo que se está quemando algo, o sea, ¿no se imaginais que se está quemando Disneyland París Mientras que nosotros estamos dentro? Este vídeo va a estar guapísimo La atracción que más tengo ganas es la montaña rusa que hay justamente en Disney Esta es la montaña rusa, van a flipar El problema es que a Ariel y a Natalia le dan muchísimo miedo Pero la cosa es que voy a intentar que se suban Y el plan de hoy es el siguiente Justo cuando esté la caída libre de la atracción Le voy a decir a Natalia que quiero tener un hijo con ella A ver cómo reaccionan Va a ser espectacular Así que quédanos hasta el final del vídeo Porque va a ser un vlog súper mega ultra épico Enseñando todas las atracciones Y vais a vivir la experiencia junto a nosotros Maximusquad, hoy se viene un pedazo del vlog Que vais a literalmente a flipar Quédanos hasta el final, vamos a por las chicas No, no, lo digo totalmente en serio No sé lo que está pasando ahí, pero se está quemando Y esto la verdad es que no me está gustando absolutamente ni un maldito pelo Vale, en Chile Entramos, vamos a ver dónde están las chicas Madre mía del amor hermoso, tío O sea, estamos en Disney Y a ellas les da igual lo único y quieren Ellas son durmieros Que tienes que mirarlas Los chavales estamos por aquí activos Y las chicas están súper mega ultra durmiendo ¿Qué es esto? Estamos en Disney ¡Levantaros! Pero ya os digo yo que la primera despertación De Disney tiene que ser algo súper épico No quiero despertarlas normal O sea, no quiero hacer como hacemos en España Empezar a gritar por la habitación y esas cosas Sino que quiero hacer algo diferente Y como ya sabéis, ayer se gastaron más de prácticamente mil euros en cosas raras Y pues la inteligente de Ari Cogió y compró esta pedazo de bolsa Que aunque no os lo creáis En esta bolsa hay más de 600 euros que se ha gastado Ari Porque en Disney está todo carísimo Simplemente para que os hagáis una idea Este muñeco de Minnie Mouse Es el más grande que está en las tiendas de Disney Y vale 150 euros O sea, un muñeco a 150 pavos ¡What! O sea, ya puede ser de oro ¡Y Mickey! ¡Ay Mickey! ¡Que vale 150 pavos! También tenemos unas manoplas Tenemos también unas orejas de Minnie Mouse Entre otras muchísimas cosas más que la bolsa Pero bueno, eso ya lo podéis ver en el vlog de ayer Así que a Ari le vamos a poner ahora mismo las orejitas Más en los cuadros ¿En serio? ¿En serio? ¿Le da absolutamente todo? ¡Ay! Creo que voy a quitar las orejas Quiero que cuando se despierte esté súper rayada Y diga, me acabo de dormir con unas orejas de Minnie Mouse Ahí está, perfecto Es que mirarla, o sea, es una Minnie Sinceramente despertaría chillando a Ari Pero lo que pasa es que Natalia si no se va a despertar Entonces prefiero despertar a chillazos a Natalia Las manoplas de Minnie Mouse Mirad que guapas ¡Hola! ¡Soy Mickey! ¡Hola, mi amor! ¡Despierta, mi amor! ¡Bebecita! ¡Tu novio te es infiel! ¡Pero la, 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 la! ¡Mira! ¡Tengo cuatro dedos! ¡Me han apotado un dedo! ¡Natali! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Diste la, 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 la! ¿Qué pasó? Bueno, mi amor, pues estoy muy, pero que muy, 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 muy emocionado Porque hoy es un día muy, muy, muy bonito Hoy va a ser un día muy bonito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú quieres pelea, eh! ¡Tú quieres pelea, eh! ¡Bloquea! El primer paso es obviamente abrir las cortinas Y saludar a la gente de ahí ¡Bongiorno, París! ¡Hola, la, buongiorno! ¡Bongiorno! ¡Micky Mouse! ¡Bongiorno desde París! ¡Ahí va la gente de París! ¡Cómo me quiere! Al igual que vosotros Os tenéis que suscribiros al canal De este bonito muchacho ¡Bongiorno, humano, harta! ¡Hola, la harta! ¡Y la máxima squadre! ¡La máxima squadre! ¡La mejor squadre de todo el mundo! Vale, y como ahora es una almuerza Que literalmente va a ser imposible de despertar Lo que vamos a hacer Es cogerla y la vamos a dejar en medio del pasillo ¡Shh! Vale, 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 vale ¡Para ser como muerto! La gente la limpia de aquí ¡Rápido, rápido, rápido! ¡La vamos a dejar justamente de aquí! ¡Le da igual! Es imposible que se levante O sea, nunca hay manera de despertarla Si nos ha chillido Nos vamos ahí Y la vamos a dejar aquí Y nos da totalmente igual Nosotros nos vamos Hasta luego Y Ari se queda ahí En gran rollo Nos da totalmente igual ¡Sí, sí! ¡Se ha levantado! ¡Sigue, sí, sigue! ¡Hola, Ari! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te has despertado en el pasillo? ¡What! Está todo en el hotel Literalmente Súper mega full rayado ¿Qué hace? Bueno, Ari, pues eso ¿Todo es tonto? No, no soy tonto Soy especialito Se están leyendo todos ahí en la habitación Bueno, chicas ¿Cambiaros? Y nos vamos directamente a las atracciones de Disneyland París Porque la verdad es que a ti Te tengo que pedir una de las cosas más tochas del mundo Y Máximo Squad Pues ya estamos justamente en el parque La primera atracción La montaña rusa Que es muy extrema Que no, que no No, no, no La montaña rusa Yo no la voy a montar En serio, chicas En serio ¿No os vais a montar en la montaña rusa más guapa que todos dicen a París? No, no, no Sí, pero más tarde Más tarde Vale, vale, vale Máximo Squad Quedamos hasta el final del vídeo Vamos a probarlas absolutamente todo Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vale A poquito, a poquito, a poquito A poquito Vamos con la primera Y Máximo Squad Ya estamos aquí justamente en la primera atracción Vale, vamos a empezar por esta Que está bastante, pero bastante guapa Es de Full Lightyear Vamos a subir justamente hasta ahí arriba Y después nos vamos a caer para detrás ¿Os gusta o nos gusta? Tengo miedo, pero Yo también tengo miedo, pero No, yo no sé Ari, la verdad es que tiene bastante, bastante, bastante miedo En general a las atracciones Así que yo creo que nos lo vamos a pasar Súper, mega, ultra bien Así que vamos para adentro Vamos Y esta es la entrada de la atracción Mira que pasa, vamos chicas Yo tengo mucho, mucho miedo Esa cosa me va a mil Pero tengo muchas ganas Porque me da miedo como ver la altura Te me da la salida, tío Que estás al lado del hombre más guapo De absolutamente todo YouTube España Tío, que no te va a pasar nada Yo si quieres soy tú Buzz Lightyear Y te salvo, ¿sabes? Dios, como grita Como gritan Vale, chicos Pues estamos entrando ya a la atracción Y nos han puesto en el número 3 Están cagadísimas, cagadísimas, cagadísimas Vale, se abren las puertas Chicas, preparadas Vale, vale, vale Vale, se acaban de subir a la atracción Yo creo que la que más se va a cagar va a ser Ari Porque, bueno, Ari la verdad que para estas cosas Hay bastante, bastante miedica Pero, bueno No sé que atracciones más subiremos Pero, bueno Quedaros hasta el final del vídeo Porque lo vamos a gozar un montón Teneron Eso sobre todo ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Bueno! ¡La invitación! a cuando me caga o es bueno no pero estaba guapísima dios mía natalia ni de la pica y se ha dado que flipas está muy guapa es un día por natalia que no puede ni siquiera salir estás bien natalia y esto es la vez de la primera atracción ha gritado en plan rollo parece eso y eso literalmente un concierto de heavy metal y también o no no sé que no me ha gustado esa es la única opinión y ahora tengo mi las alturas y después de los que me quedo en la otra atracción yo no quiero más se viene el hilo se viene el hilo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ha rezado para que no se caiga la atracción no 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 que no se caiga y que también más miedo se va a caer que no se caa para bailar mirá lo que va a pasar ahora y se cae que guapo Fรamuz a la atracción nos ha tocado el número uno que es justamente éste venga chicas subieron ojo ari que quiere ir en el medio se hace la valiente quiere ir en el medio esta atracción es bastante 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 light pero vamos a subir que vais a flipar a ver que no es buena Vamos a poder ver todo Disneyland desde arriba. ¡Astá, no! 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 ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura! ¡Mirad, estamos súper altos! ¡Dios! Después vamos a ir a esa. ¿Qué? Yo le he dicho a Astoru también. ¡Eh, eh, eh! Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¡Ni se te ocurra, Ari! ¡Ni se te ocurra! Ni se te ocurra, eh. Si la sueltas tú no te estoy yo, Ari. No te estoy yo, te lo juro. Una, dos, tres. ¡A los diles! Si se te ocurra a mi casa. Ni se te ocurra, eh. ¿Qué está pasando? ¡Que nos hemos quedado atrascados, chicos! Cuando se apara agua de arriba me he cagado, eh. Bueno, yo también me he quedado así como... Pensaba que se iba a romper. Y esta es la tercera atracción Maximum Squad de Hollywood Tower Hotel. ¡Ay, Marta, pero a ver, a ver, a ver! A mí me da mucho miedo las atracciones, así que dime de qué va esto. A ver, esta atracción va básicamente de una caída libre a muerte. Pero da un miedo que flipáis, vais a alucinar. Vale, ¿estáis viendo justamente las ventanas que hay ahí? Pues no son decorativas. Sino que la atracción sube hasta arriba y mirad lo que pasa con la ventana. Se abre y justamente ahí está la atracción y... ¡Pum! Explotas y caes para abajo. Yo quiero... No, 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 no. ¿Por qué, Ari? ¿Por qué? No, porque es caída libre y a mí no me gusta la caída libre. ¿Por qué, Ari? Vamos, Ari, por sí, por sí, por sí. Venga, venga. ¿Quién se monta conmigo, va? Que no, que no quiero. Tú va, Ari, que no pasa nada. Mira que tampoco está tanto. Que no franela, tío. Venga, Ari, que no pasa nada ya que estamos en Disney, tío. Vale, quedalos aquí, ¿vale? Ahora vengo. Ahora vengo. Se ha cabreado a muerte, eh. ¡Ari! Tío, ¿qué pasa? Pero que tampoco pasa nada, que tampoco le hemos dicho nada. ¡Ari! Va, que no pasa nada. No, es que se va a ir por ahí. ¡Ari, va! Que no. ¿Pero por qué? Que no, que no quiero, que no. ¿Pero por qué no quieres? Te estoy diciendo que no. Cuando te digo no es no, ya está. Vale, vale, pero simplemente te estoy preguntando que por qué no quieres. ¿Por qué tienes miedo o algo? No, porque me parece súper divertido, por eso no quiero. Ya está, Ari, pero tampoco te tienes que poner así, que estamos aquí para divertirse, tío. Bueno, yo no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, yo me voy a ir a la dirección con todos a disfrutarlo y a ver, porque va a ser brutal. ¿Ari está bien? No. Se ha cabreado un montonazo porque le hemos dicho que se suba con nosotros, pero es que nosotros tampoco le hemos dicho nada malo. Pero bueno, chicos, caras alegres y vamos a disfrutar. Va a ser una locura. Es que nosotros estamos aquí, pero es que mirar lo alto que es esto, tío. Nos vamos a cagar. No entiendo a dónde estamos entrando. ¿Qué es esto? No estoy entendiendo absolutamente nada. Fijaros, nos han metido como una sala gigantesca por aquí. Y yo la verdad es que tengo un poco de miedo. Se suben justamente donde nosotros estamos subidos. Y de repente, ¡hostias! ¡Electrocuta al hotel! ¡Electrocuta al hotel! ¡Electrocuta al hotel! ¿Para qué acaba de pasar, Natalia? Nosotros nos han dicho que los que vivían aquí están electrocutados, que hay zombis y ahora no sé dónde nos llegan. Vale, no me he enterado absolutamente nada, pero esto da muy mal rollo, eh. Vale, tenemos que pasar ahora. ¿Cómo? 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 O sea, me estás diciendo que nos dejan a nosotros aquí solos y todos los demás allá al final. Vale, no entiendo absolutamente nada. Nos ha dicho Steven, me han rollo, fuera, fuera, fuera. Vale, está todo el mundo delante y nosotros aquí, bro. Vale, la gente ya está entrando al ascensor. Que nos estamos quedando los últimos. ¡Qué mal rollo! Encima, chicos, nos acaba de tocar los malditos primeros. Nos estamos empezando a mover, nos estamos empezando a mover, eh. ¡Qué preocupación del comando al ascensor 2 y el ruido no le compromete, no le compromete. En laScrd your mind babe. En laScrd your mindatellite, no le compromete. Engagerate el suerte al ascensor 3 y el ruido del campeonato. En laScrd your mind angelicérides, nos sacamos de las 3 y suerte al él. ¡Ay, Dios mío! ¡Somos primeros morísimos! Natalia está seca, seca, seca. ¡Pobre Natalia! ¡Pobre Natalia! Natalia, ¿experiencias? Bueno, no sé cómo se ha visto en cámara, pero ha sido la hostia. Literalmente estábamos volando. Yo no me lo esperaba, os lo juro que empezamos pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Todo el rato flipante, que me estaba reventando el brazo Natalia. Está temblando, pobrecilla. Bueno, Maximo Squad, la verdad es que estoy muy asustada. Ya, ya, ya. Además, se está haciendo de noche. ¿Y cómo es la atracción? ¿A qué es la atracción? A ver, la atracción es una montaña rusa que es la representación de Star Wars, por lo cual no vamos a ver nada. ¿Por qué? A oscuras. O sea, a ti te tiran desde ese cohete que ves ahí. No sabes ni cómo es la caída, si hay loopings, no hay loopings. No tienes ni idea. No, no, no sabes nada. No sabes cuándo vas a caer en picado, no sabes nada, nada, cero. Mirar, mirar, Maximo Squad, mientras que las chicas están esperando ahí en la cola. Ya he sido más inteligente y me venía a una tienda. Mirar, son literalmente manoplas. O sea, te lo pegas aquí en la mano y puedes disparar como si fuera de verdad. Ay, no, man. O sea, voy a ser harta, man. O sea, esto va a ser para mí. Tiene seis proyectiles. Estáis vosotros que mañana no despiertan las chicas metiéndoles proyectileazos. Si va de las dos manos. Esto va a estar guapísimo. Esa para el cien por cien equipados, mirar. Me voy a quitar las orejas de Mickey para que no me importan. Y me voy a comprar la gorra del Buzz Lightyear. Vale, están justamente aquí al lado de la montaña rosa. Y les voy a sorprender con mi super mega ultra gorra. Y vamos para adentro. Mira, hemos dicho harta que sí. Así que hay que superar nuestros miedos. Estamos aquí. Esto es una vecina. ¡Hola, chicas! ¡Mirad mi pedazo de gorra! ¡Hola, qué chula! ¡Mirad mi pedazo de gorra! ¡Mirad! ¡Se mueve, que se mueve! ¡Que guay! ¡Que se mueven mis orejitas! Soy el maliño mejor. Además, he comprado unas cosas que la verdad es que las utilizaré mañana super mega ultra potentes. Bueno, no quiero saber lo que es. Ahora sí que sí, harta. Habrá que montarse aquí. Hombre, ya sé que habrá que montarse aquí. Y ahora es el momento más importante del vídeo, Maximo Squad. Vamos a la montaña rusa de Star Wars. Chicas, entramos y es una atracción a oscuras 100%, ¿eh? Todo a oscuras, ¿eh? O sea, no vais a ver absolutamente nada, ¿eh? Madre mía, es que a mí me da algo, harta. Que tengo mucho miedo, harta. Que si no se ve nada, no quiero montarme. Yo no sé si iré, yo no sé si quiero ir. Ya una hora estando aquí, ya no hay marcha atrás, chicas. Estoy poniéndome un nervioso, tengo mucho miedo, ¿eh? Estoy sudando y todo. Estoy poniéndome nerviosa, me falta el aire. Que si no se ve nada, no me quiero subir. Yo lo único que digo es que hay un montón de gritos de gente, ¿eh? ¡Cállate, cállate! ¡Dios, qué guapo, eh! Es que no quiero. ¡Otra�is! 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 No está valiente, nada. ¡Pira en mi pelo! ¡Ali, es solo irnos de aquí! ¿Nathalia estás bien? Amigos, mi diálogo se ha ido volando Se ha ido... ¡Uy, no! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien, Natalia? ¿Qué te pasa? Me tiemblan las manos Es que ha sido una atracción que literalmente no hemos visto nada O sea, yo solamente sentía que estaba dando vueltas, vueltas y vueltas Ay, a mí me encantado, está guapísima Sí, bueno, pues eso no es lo que decías tú dentro, chavala Estabas gritando, vamos Pero, a ver, pero es de adrenalina, no es nada Poco de broma, he agarrado franela como si me fuera a morir Literalmente, en plan, un poco más y me parte la mano Así que nada, vamos a cortar porque Natalia está muy mal Y no queremos que pase nada Íbamos a irnos, pero es que me di cuenta De que no le había pedido tener un hijo a Natalia En la anterior atracción, por lo cual fuimos a una tranquilita O eso parecía Literalmente pensábamos que íbamos a morir Y por último acabamos de venir justamente a una atracción de karts Sí, literalmente estamos yendo en un kart gigante Yo era súper fan de karts, la verdad es que me encantaba Rayo McQueen Así que me va a encantar esta atracción, de verdad me va a dar muchísima ilusión Hablando de Rayo McQueen ¡Mirad a Rayo McQueen! ¡Que se muere! Es una locura de verdad, ahí está Rayo ¡Mirad Rayo! Flip a él con Rayo O sea, literalmente acabamos de subirnos y acabamos de ver a Rayo McQueen El mejor coche del botao Estamos entrando en una zona súper mega ultra rara No sé qué es esto ¡Ul no! ¡No, no, no, no! ¡Qué guapo es! ¿Por qué nos paramos? No sé, ¿por qué nos paramos? ¿Por qué nos estamos parando? Nos vemos que se va a parar vreza No sé, ¿por qué se ha parado? ¡Que pasa, no sé que pasa! ¡Que pasa, bro! ¿qué pasa? ay 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 こら para! para! decreasing ay mira hay un teremoote un teremoote un teremoote hola 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 que se cae eso bro ¿qué se esta cayendo eso? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Por qué se cae? ¡Que se cae! ¡Que se quema! ¡Para, para! ¡Para que subimos! ¿Para qué está pasando? ¡Para que se quema! ¡Que se está quemando! ¡Que nos estamos quemando! ¡Ayuda! ¡Que se cae el camión! ¡Se lo cae! ¡Que se cae el camión! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mira, se está quemando justamente también por ahí! ¡Oh, no, 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 no! ¿Estás consciente de que acabamos de casi morir en una atracción? ¡Qué locura, bro! ¡En mi vida me vuelvo a subir aquí, vamos! Se ha empezado a quemar y eso, ¿eh? Bueno, mira, Natalia está fatal, fatal, fatal. Aria está ahora mismo en shock. Es que mira, ya no me sorprende ni ver al colega de serlo. ¡What the fuck! Aria, ¿estás bien? Vale, Maximo Squad, ahí están los tres super mega ultra rayados. Y yo no estoy rayado porque sé que la atracción es así, o sea, en la atracción tienen que explotar. Las cosas tienen que moverse a los cañones, o sea, tienen que pasar todo lo que ha pasado. Pero claro, yo me he puesto a gritar, me lo he puesto a exagerar para que se piensen aquí. Que se estaba saliendo todo fuera de control, así que vamos a decirles que todo es una broma a ver cómo reaccionan. Me van a matar, pero bueno. Aria, ¿estás bien? No, estoy asustada. Aria, ¿estás bien? Buah. Tío, que casi morimos ahí. ¿Tú has visto cómo se ha puesto eso? Además, chicos, creo que estaban los bomberos justamente ahí, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cállate, no la asustes. Oye, chicos, ha sido muy duro, pero bueno, que no pasa absolutamente nada a Aria. Estamos bien todos y eso es lo más importante, ¿vale? Ya, pero el susto que nos hemos llevado, que a mí casi me da algo, que casi se me sale el corazón. Ya, a mí también, pero bueno, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Que la atracción en realidad es así, que no pasa nada. ¿Eres imbécil o qué te pasa? ¿Eres tonto? No me hable. Me estás vacilando. Venga, franera. Eres un cabrón, bro. Que te den, yo me piro. Aria, ¿te vas a quedar conmigo? Aria. ¿Qué dices, Arca, tíos? Eres lo peor, tío. Yo no sé que yo estoy vivo. Creo que se han rayado a muerte conmigo, pero creo que ha merecido la pena, Maximus Pan. No me fastidies, o sea, era super mega ultra real. No quiero ninguna sorpresa, te vas a tomar viento. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os le deis un pedazo de like. Nos vemos mañana a las 8.40 como siempre. A ver si nos siguen enfadados conmigo. Compartirnos todo con todo el mundo por la pedazo de broma. Yo soy Arca y como siempre digo, vive al máximo. Yo soy Arca y como siempre.